Este lunes la Policía Nacional presentó un informe conclusivo de sus investigaciones sobre el incendio de la imagen de la sangre de Cristo ocurrido el viernes pasado en Catedral, según el cual este no fue producto de un atentado criminal, sino de un accidente que se produjo, y cito textualmente, por una combinación de elementos físicos y químicos que incidieron en la plataforma donde se ubica la imagen religiosa en una capilla de Catedral. El principal elemento en que se basa el informe policial para concluir que se produjo un accidente es el análisis de fenómenos químicos relacionados con la combustión de un pequeño recipiente de alcohol que se encontraba en la capilla para que los feligreses se limpiaran las manos. Y para analizar la verosimilitud de esta teoría, entrevistamos al ingeniero químico William Marín con 15 años de experiencia en la profesión, primero como investigador de laboratorio físico-químico en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, después en el sector energético y actualmente en el sector minero donde trabaja. Veamos la entrevista con el ingeniero químico William Marín, quien se encuentra en Costa Rica. Ingeniero, la investigación policial descarta mano criminal y dice que el incendio se produjo de forma accidental por el efecto de vaporización del alcohol que se encontraba en un pequeño atomizador en la capilla. Dice que esos vapores se acumularon en la cúpula y al mezclarse con el aire caliente y entrar en contacto con una veladora encendida produjeron el incendio. Desde el punto de vista de los fenómenos químicos o desde el punto de vista científico, es posible que se produzca un incendio en esa capilla por esa causa accidental que está describiendo la policía. Bueno, muy difícilmente se puede producir lo que es un incendio utilizando los argumentos que la policía dice en su informe final. ¿Qué es lo que pasa? De que el alcohol isopropílico, que es el que ellos mencionan inicialmente en su investigación, es un alcohol que se encontraba en un atomizador que aproximadamente lo más que podía haber acumulado en ese recipiente eran 200 mililitros, pero se encontraban completamente sellados. Una de las características que tiene alcohol isopropílico es de que su punto de inflamación es a partir de los 12 grados Celsius. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si nosotros tenemos un recipiente completamente abierto a una temperatura superior a los 12 grados Celsius, entonces el alcohol que se encuentra en estado líquido perfectamente empieza a producir lo que son vapores que se acumulan en el ambiente. Pero otro dato que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, que es el límite de inflamación, de explosividad, perdón, que lo dice la misma ficha técnica, que son estudios científicos que se hicieron para poder llegar a esos datos acertados, es de que su límite de explosividad oscila entre los 5.5 y los 35 por ciento del volumen del área total. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si nosotros asumimos que la capilla fuera un lugar completamente confinado, que solamente tiene una entrada y esa misma es la salida y que todo se queda acumulado, un lugar que no fue diseñado para poder ser habitado. Entonces nosotros tuvimos que haber tenido una gran evaporación de alcohol en esa área para que al reaccionar con entrar en contacto con el aire y luego con la supuesta llama que se encontraba en el lugar, entonces sí se haya producido una combustión. Ahora, antes de entrar en contacto y producirse ese fenómeno químico, esos vapores, como lo describe la policía, de haber existido, habrían sido percibidos por los seres humanos, por las personas que han estado rezando en esa capilla, no solo ese viernes, sino posiblemente todos los días anteriores habrían sentido algún olor o algún soporo. Así es, porque nosotros tenemos que tomar muy en cuenta de que otro de los datos que la policía dice que está completamente errado es la concentración del alcohol. Ellos dicen de que era un alcohol que se encontraba al 96% de pureza y normalmente en las diferentes distribuidoras lo que se vende para el tipo de desinfección es un alcohol que oscila entre el 50 y el 70%. ¿Por qué? Si nosotros nos aplicamos en nuestra piel un alcohol a esa concentración nos puede producir lo que es alergia o irritación en la piel. De igual forma, antes de haberse producido un incendio en la capilla de la catedral, tuvo que haberse producido una intoxicación por la gran acumulación de gases en el ambiente. Entonces, los testigos que la policía presenta en su versión tuvieron que haber dicho que antes de producirse el incendio presentaron síntomas como mareos, náuseas, vértigo o irritación en la garganta, ardor en la vista y ninguno de ellos dice absolutamente nada de eso, porque la acumulación de esos gases, si realmente hubiese existido, hubieran sido percibidos por la población que se encontraba en ese lugar y no solamente por los testigos, sino que todas las personas que llegaron anteriormente hubieran sentido alguna de estas dos cosas o en bien o la inhalación. Podría haber ocurrido antes, es decir, el informe de la policía no tiene un elemento, digamos, explicativo sobre por qué el incendio ocurrió ese día y no ocurrió una semana antes, un mes antes o tres meses antes, si aparentemente los elementos que ellos están describiendo han estado ahí presentes durante cuatro meses. Así es, y no solamente los elementos que ellos dicen, sino que también no tienen forma de comprobarnos de que realmente existían esos gases acumulados en el ambiente, porque ellos en ningún momento presentan, por ejemplo, un estudio de cromatografía de gases para ver en el ambiente o en el aire que se encontraba acumulado en ese lugar qué tipo de sustancia o gases habían. Entonces ellos no nos presentan absolutamente nada de eso, únicamente llegan con una imagen de un supuesto atomizador que nosotros podemos ver de que se combustionó completamente todo lo que se encontraba en el aire y el atomizador se encuentra intacto, que es el que supuestamente contenía el alcohol que inició el incendio. El atomizador que estás describiendo, ¿cuántos mililitros de alcohol decías que puede contener? Esa cantidad, ¿qué efecto puede generar en cuanto a gases? Es posible que esa pequeña cantidad pueda generar un incendio de esa dimensión. Muy difícilmente. El atomizador, la mayor cantidad que se puede acumular, calculo yo que puede ser unos 200 mililitros y está completamente sellado. Cuando las personas llegaban, se esprayaban un poco de las manos y se les disipaba en la piel y muy poca puede haber sido la acumulación de gases. ¿Qué sucede? Que la misma policía en su versión dice que la capilla tenía dos entradas y en la parte superior del techo tenía un tubo que servía como ventilación. Entonces la densidad que contiene el alcohol etílico es mucho menor que la densidad del aire, por decirlo así, los pesos de cada uno de ellos. Entonces perfectamente todo el aire que circulaba a lo interno de la capilla podía levantar todos estos vapores que se producían y los expulsaba por el tubo de ventilación, que esa es su función específica. Entonces muy difícilmente en esa área se pudieron haber acumulado grandes cantidades de gases, de vapores, perdón, que pudieron haber provocado la combustión del lugar. ¿Cuántos litros o cuántos galones de alcohol serían, digamos, necesarios para producir ese efecto químico que es lo que la policía describe como solvatación? Sí, el límite de explosividad del alcohol isopropílico es entre 5.5 y 35 por ciento del volumen del área en el cual él esté. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? De que en el área se tuvieron que haber acumulado entre 550 y 3.600 litros de vapores. Un ejemplo, nosotros tuvimos un barril, un barril contiene aproximadamente 206 litros. Entonces nosotros tuvimos que haber tenido completamente abiertos en ese lugar más de tres barriles y a la temperatura que se encontraba se hubieran convertido en vapores. Pero otra condición que tuvo que haber existido para que sea real o la policía es de que el lugar estuviera completamente sellado, que no pudiera salir absolutamente nada de ese lugar. Entonces el fenómeno que ellos llaman solvatación, que es la interacción entre un soluto y un solvente, que en química nosotros lo conocemos, el soluto como el que se encuentra en menor cantidad de la mezcla y el soluto en mayor cantidad. Ellos se refieren a que el soluto en este caso serían los vapores del alcohol y el solvente, el aire que entraba a lo interno de la capilla, que eso al entrar en contacto forman los que son unos peróxidos inestables que ellos con mucha facilidad pueden generar lo que es una combustión al tener un punto de ignición, que en este caso es la supuesta llama que ellos dicen que se encontraba en el lugar. Entonces muy difícilmente las características que ellos presentan en su informe coinciden con todos estos conceptos que ellos están utilizando para justificar el incendio que se produjo. ¿Cuál es tu conclusión sobre el informe policial de acuerdo a los datos, a la información y a las conclusiones a las que ellos llegan? Ellos dicen aquí se descarta totalmente mano criminal, esto no es el resultado de un atentado planificado, sino que es algo accidental. Yo no estoy de acuerdo con el informe en que haya sido algo accidental. Yo estoy muy seguro de que ahí se tuvo que haber utilizado algún artefacto explosivo de rápida combustión, algo que al entrar en contacto con toda la materia que se encontraba en el lugar que podía combustionar haya generado una llama lo más rápido de combustión. O sea, yo estoy muy seguro de que se tuvo que haber. Hay algunas personas que dicen que fue una bomba molotov, pero si hubiese sido una bomba molotov, hubiera generado al interno una llama lenta que los mismos bomberos en su informe también ellos se contradicen porque utilizan dos dos términos o dos fenómenos de incendio. Uno que es el flashover y el otro que es el backtrack. Que el flashover es un incendio que necesita una ventilación, es una rápida combustión, pero empieza un poco lento. Entonces, si hubiesen iniciado eso así, las personas que se encontraban con mucha facilidad hubieran corrido, hubieran agregado agua a la zona que se estaba quemando y lo hubieran detenido. Y el otro fenómeno, que es el backtrack, es un fenómeno que se produce en un espacio confinado que la llama toma fuerza, pero cuando entra un flujo de aire enriquecido de oxígeno y se apaga solo. Cuando ya se consume todo el oxígeno que se acumula en el lugar, entonces la llama se apaga por completo y nosotros podemos ver de que los bomberos llegaron y tuvieron que utilizar agua para poder apagar el incendio. Entonces ellos se contradicen y lo que estuvo que haber ocurrido ahí fue algún artefacto explosivo de rápida combustión. Ahora, han transcurrido ya cinco días desde que se produjo el incendio el viernes pasado, la escena del crimen, el accidente, dice la policía, o el atentado criminal, dicen los obispos de la Iglesia Católica, ha estado en control de la policía durante todo este tiempo y posiblemente si existió algún artefacto, algún explosivo, pues no sé si alguno de los testigos, si los sacerdotes o si alguien tiene control de ese tipo de elementos. La pregunta es, cinco días después que ocurrieron estos hechos, ¿consideras que es posible reconstruir lo que verdaderamente ocurrió una vez que se descarta que esto no fue producto de un accidente? Muy difícilmente porque la policía ya manipuló el área del incidente y un ejemplo para poder hacer un análisis de cromatografía de gases o entrar con un detector de gases y conocer qué tipo de componentes se encuentran en el ambiente ya es muy complejo porque es un lugar que goza de mucha ventilación y todo ya se pudo haber ido al ambiente. De igual forma, como ellos ya manipularon la escena del incendio, entonces cualquier otro tipo de artefacto que pudo haber provocado el incendio es un hecho de que ellos ya lo habían de haber removido. Entonces muy difícilmente ya después de haber transcurrido tantos días se puede hacer una investigación más seria que la que pudo haber hecho la policía, que todos estamos claros que ellos han venido acomodando todo a que coincida con la versión inicial que dijo Rosario Murillo que había sido por una veladora. ¿Es posible que haya existido alguna otra causa accidental distinta a la que dice la policía? Muy difícilmente por el tipo de combustión que se produjo al interno del lugar. Fue un incendio que la mayoría de los medios que dieron cobertura dicen que en un corto lapso de menos de 30 minutos se logró combustionar todo eso. Entonces si hubiese sido un ejemplo por un cortocircuito hubiéramos ido viendo el proceso paulatinamente de la combustión al interno del lugar. Entonces hubiese dado suficiente tiempo para que las personas que se encontraban en la catedral de Manabo hubieran hecho algún tipo de acción para evitar que se propagara con mayor fuerza el incendio. Yo sigo manteniendo de que se tuvo que haber utilizado algún artefacto de rápida combustión. Eso es lo que dice el ingeniero químico William Marín sobre una investigación policial cuyas conclusiones resultan improbables desde el punto de vista científico. Es decir que este incendio haya sido causado por un accidente. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias por ver el video.